Al menos un centenar de vecinos del fraccionamiento geo, ubicado en los límites de los municipios de Atlixco y San Juan Tenguizmanalco, estarían en riesgo de ser inundados en sus viviendas por una posible avalancha de lodo que podría formarse con un par de fuertes lluvias. Angélica N., uno de los involucrados en la denuncia pública, contó que desde hace más de dos semanas, una empresa inmobiliaria por órdenes de un notable arquitecto de Atlixco está vaciando kilos y kilos de desechos de las casas, de tierra y hasta de hierbas en las salidas de las precipitaciones pluviales. Estas acciones no autorizadas, añadió en algún momento determinado, tapará las alcantarillas y bloqueará el paso de la afluencia y las corrientes que se derivan hacia las casas, entonces contaremos con una tragedia. Recordó que hace tres años, con la mitad de la cantidad de basura, ocurrió el mismo fenómeno y en esas fechas, decenas de personas, entre ellos varios niños, quedaron atrapados varias horas entre montañas de lodo. Por este motivo, destacó, los posibles afectados ya se pusieron en contacto con las autoridades de los dos ayuntamientos mencionados, no solo para avisarles y prevenir algo mayor, también para ordenar una respuesta eficaz ante las siguientes lluvias. Este motivo, destacó, los posibles afectados ya se pusieron en contacto con las autoridades de los dos ayuntamientos mencionados, no solo para avisarles y prevenir algo mayor, también para obtener una respuesta eficaz ante las siguientes lluvias. En Casasjeo, al norte de la mancha urbana, viven aproximadamente 4.500 personas, la mayoría en territorio de Tianguis, Manalco. Reportó para STB Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.